¿Podría producirse un reencuentro entre Mandolino y Don Francisco? ¿Podría reanudarse esa amistad o está terminada para siempre? Si lo preguntas de mi parte, que es la única forma que yo podría contestarte, yo quiero decirte de que no cambiaría por ningún motivo 25 años de una alegría intensa, de una comunicación intensa, por un año de dificultades. Creo que es más poderoso el afecto y el cariño que se ha tenido una persona durante este largo periodo de tiempo, que poner en primera instancia este año negativo mío. No. De mi parte, yo lo haría con todo cariño, con todo afecto, sin ninguna otra emoción. ¿Tú crees que Mario podría estar dispuesto al reencuentro también? No lo sabes.